Lo que más me gusta de la escuela es ir a aprender. Todas las materias me gustan. Siempre cuando me levanto me voy en el bus. En el bus tengo problemas con el pasaje. Porque por veces mi mamá no tiene, entonces por veces tengo que irme a pies para llegar a la escuela. Notamos que había una baja asistencia por parte de los alumnos. Entonces se vio la opción de poderle dar un estipendio para el transporte para que el alumno pudiera regresarse para su casa y que el padre no tuviera que incurrir en ningún gasto. Antes, digamos que como dos veces a la semana me iba en bus, de ahí los demás días a pies. Las pandillas llegaban a molestar, les llegaban a pedir la renta. El estipendio fue en que la señora dijo que era solo para los más necesitados, entonces me anotaron a mí. De ahí me dijo, en marzo te va a venir tu cheque, me dijo. Entonces me mandaron la nota de mi mamá para que la fuera a retirar y ahí me dieron el piso. Entonces con todo ese piso que me dieron, seguí pagando el pasaje del bus. Muchos han dejado de estudiar. Solo vinieron los primeros días y dejaron de venir por situaciones económicas. Él no iba a estudiar y no me imaginé realmente lo que podía hacer un dólar y lo que podría provocar un cambio en las personas. Con las jornadas extendidas, ahí está el maestro de matemáticas, ahí está el maestro de ciencias, de inglés, que le puede ayudar a sus hijos para poderse nivelar en las notas. En el caso de la delincuencia como la tenemos ahora, si el joven está dentro de la institución dos horas más de su jornada regular, el joven esté entretenido, ¿verdad? Y posiblemente a ser influenciado pues no por las personas idóneas. Pues mi sueño es llegar a ser médico y tener mi título y poder trabajar. Sí, ayudar a las personas, saber que yo pudiera salvar vidas. Yo cuando sea grande quiero ser como llamada, estudiar para administradora de empresa. Los nuevos profesionales van a tener una historia que contar y van a poder decir, yo tuve una base, tuve una oportunidad gracias a un proyecto que me echaron la mano y que me logró ser el cambio. Y pienso que eso va a dar nuevos profesionales que vamos a tener próximamente en nuestro país orgullosamente. Gracias. 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 Gracias.